¡Hey! ¿Qué onda tuyos? ¿Cómo están? ¿Qué tal es el video? Y ahora el video traigo un nuevo video para el canal en el cual vamos a estar reaccionando a doblaje latino Vaya, pero bueno gente, el día de hoy vamos a estar reaccionando a doblaje latino Pero bueno, eh, todo esto les recuerdo que lo hacemos por twitch.tv slash cactact Por si les interesa, por si les dan ganas de verlo, pueden ver, pueden venir aquí a twitch.tv slash cactact Y estar con toda la comunidad como pues pueden ver aquí, vaya Pero bueno, vamos a reaccionar a 17 momentos más divertidos del doblaje latino Este video, o esta idea del video Fue patrocinada por Javier GGMX ¡Órale! ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¡Gonter! ¡Te volviste reggaetonero! Este está muy verga ¡Gonter! ¡Te volviste reggaetonero! Este sí lo había visto, güey, y esto creo que lo vi en la caricatura Jalo para el consultorio, ¡ojo! ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? ¡Mueh! ¡Así es! ¡Te ganaste una rociadita! ¡Malo! ¡Malo! ¡Ahora sáquese de aquí y deme mi ojo de abolicote! ¡Eh! ¡Aaah! ¡No mames! Y por eso se quedó sin piernas El pendejo Mira, no le pasó nada, lo salvó la virgen Y no apareció una rosa por ahí atrás o algo ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Se pasó de verga! Don Terotaku no le gusta el agua ¡Pero qué bonito canto! ¡Se quedaron dormidos! ¡No están dormidos! Espérame Creo que le tengo que bajar un poquito a este pedo Intento de Luis Miguel ¿Qué mierda es esto, güey? ¿Por qué hacen estas mamadas? Esta caricatura era de mis favoritas, güey Hoy me gustaría presentarles a alguien Que está muy cerca de mi corazón Ella llegó a mí cuando mi macho papi Arturo Tuvo que marcharse a la cárcel Siempre me hace quedar bien en el campo de batalla Amigos Quiero presentarles a María Conchita Teresa Rosalinda Pero pueden decirle María la del barrio Ay, María la del barrio ¿Qué telenovela tan más pendeja, güey? Dirás, ¿cómo sabes? Digamos que... Hola, Ed, amigos ¿Cuándo sale el otro crucero? Mi carne me pide sol y sexo ¿Necesidad? ¡Mis reina! ¡Ya llegó su Luis Miguel! Verga Ha sido más ligador ¡No se acerque a nosotras! Vamos a ser chicos del barrio Yo soy número uno de ese güey ¡Esperen! ¡Lo siento, pero...! ¡Es Naruto! El personaje favorito A todos los niños que no se bañan ¡Puedes olvidar! Y me pasé, verga ¡Pede ser Hokage! Porque... Soy el más perrón aquí ¡El más perrón! Este sí es el más perrón ¿Entienden por qué es un perro? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Existe ¿Eh? Eres hermoso como eres ¡Coraje! ¡A la verga! Con todas tus imperfecciones logrará lo que quieras Te lo juro por Dieguito Maradona ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por Dieguito Maradona! ¡Te lo juro por Dieguito Maradona! ¡Ay! 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 ¡Asustado! ¡Asustado! ¡Ay, no! Es esta... Esa caricatura como me daba asco, güey Este güey me daba un chingo de asco ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Quiero algo de comer! ¡Porque tengo mucho hambre! ¡Asustado! ¡Qué verga es esto! ¡Ese niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! ¡Su rayo láser! ¡Esto es de lo mejor, güey! ¡Neta, güey! ¡Quién haya hecho su doblaje, güey! ¡Te amo! ¡Ese niño voló sobre mí y voló un auto con su rayo láser! ¡Hola! ¡Másicas superpoderosas! ¡Adiós! ¡Auxilio! ¡Hola! ¡Auxilio es una emergencia! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Adiós! ¡Qué pedo! ¡Cuando lleguemos a la baticueva, me regaló un bocadillo! Las aventuras de Billy Man! ¿What? ¡Batileche y galletas para todos! ¿Bati qué? ¡Verga! ¡Se puso un putazo todo! ¡Cerrado por inspección! ¡Qué verga es eso! ¡Ya me muero de hambre! ¡No tan rápido! ¡Copias baratas! ¡Barata su ropa! ¡Al ataque! ¡Barata su ropa! ¡Dice el mierda! ¡Qué mierda es eso! ¡Batón se encárgate del dragón y yo de la escalera! Y cuando la encuentren, pobrecita, no va a saber si sube o baja! ¡Oye! ¿Hasta dónde llega el autobús? Te... Yo a ti, Javier, gracias. ¿Y eso qué importa ahora? Cuando llegue a su base, lo tomamos de regreso. El viaje es el destino, viejo. ¡A la verga! ¡Qué cringe se vio esa mamada! ¡No estoy seguro! ¡No estoy seguro! Ahí como está cuando... Cuando estos pendejos están... ¡Eh! ¡Verga, qué cringe! ¡Verga, qué simpi! Ni siquiera saben qué es, güey. ¡Hola! Soy Larry. La ardilla que tiembla. ¡Rrr! Tengo frío. Necesito un suéter. ¡Hola! Soy Larry. La ardilla que tiembla. ¡Rrr! Tengo frío. Necesito... ¡A la verga! ¿Qué le pasó al profesor? ¡A la verga! ¡Eh, escarlitos! ¿Qué? ¿Qué es esto? Es el cereal de los pegajositos. ¿No te gusta? En mi casa siempre compran cereal de raptar. Pues no es cierto, Tommy, pero esto es lo que mi papá compra. Además, mira, trae un silbato de los pegajositos adentro. Con el cereal de raptar dan un dinosaurio grande. Bueno, pero no importa, escarlitos. Me gusta estar en tu casa aunque coman este cereal horrible. ¿Sabes? ¡Qué pendejo! ¡Qué mierda, güey! Me gusta estar... ¿Qué? ¡Hijos de su puta madre! Está prohibido salir del recinto sagrado. Pero... ¡Nada de peros! ¡Es Los Caballeros del Zodiaco! La película favorita de todos los niños homosexuales. ¿No es cierto? ¿No es cierto? En cuanto a ti, no tienes nada que hacer en este lugar Vuelve a tu casa Marín, vine a verte Cancelado, ya sé Un consejo Ah, sí Pues toma consejo Pues toma consejo Cancelado, funado, ya sé Mejor, sí, la tengo Allá en el rancho grande Allá donde vivías Había una rancherita Es Dragon Ball Super La caricatura favorita de todos los niños Chidos, a huevo, porque a mí me gusta Mi manita Olvídalo, actúas muy mal Actúas muy mal Dice ese pendejo ¿Quieres pelear, Koala? Guácala, los caballeros del Zodiaco son una mierda Dice, a la verga, a la verga Van a pelear Josué y Koala, güey Por ver Si Koala, si Koala, ay güey Si caballeros del Zodiaco es malo o no Soy la flama que arde más brillante Una flama que ilumina la noche Una flama que se traga a la oscuridad Soy Montres del Guajolote Macías El Guajolote Eso no se parece a un Guajolote, hermano No se parece ¿Y tu nombre, pequeño? Es Vegeta, ¿verdad? ¿Me dijo pequeño? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no vienes? Ah, es una ola de qué pedo, ¿no? Perdón, soy un pendejo Está mucho mejor, siete pecados capitales, ese güey Si no tienes un lugar a donde ir Te serviré mucha comida Me imagino que comes igual que Goku ¿O me equivoco? Pero no te permitiré que te enamores de mí Aunque me encuentres muy atractiva Verga, verga, verga Qué manera de ligar tan cabrona Oye, espérame Soy Otaku ¿O qué? ¿Recuerdas? Soy Otaku, dice Ese güey Es la de Pequeños Titanes Pero la de Eros Titanes ¿Cómo se llama esa mamada? Su bella voz y sus hermosas melodías ¡Eh, los padrinos mágicos! Conmovido por generaciones Un elefante Culeable, dice Ok ¿Qué se me pareciaba sobre? Su talento Qué viergue es esto, güey Ay, que estoy bien Llenará su corazón de alegría Mambrú se fue a la guerra ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! ¡Rayos! ¡Hoy no hay nada bueno en la tele! ¡Qué mierda! ¡Es Johnny Bravo! Mira Gracias, Pop Oye, esto sabe horrible ¿Dónde está el Bolión? ¿Dónde están las Herbes de Provence? ¿Por qué siempre estoy rodeado de gente tan primitiva e inculta? Bueno, me quedaría más tiempo Pero me aburren Aviento a mes a mis Vaya, el nuevo Johnny es muy listo Lo odio Yo también Lo odio Peche mala animación de la cuarta temporada ¿De qué caricatura hablas, güey? Los jóvenes titanes ¡Exacto! Cuidado, atrás de ti ¡Un cerdo salvaje! ¡Soy un cerdo salvaje! Ven conmigo ¡Eh, don gato, güey! No mames Es toda mi infancia, güey A huevo Me siento súper identificada Porque yo también veía eso De chiquito A huevo, a huevo, a huevo Luego puedes reaccionar a esta lista Después de esto Yo creo que voy a terminar, hermano No mames Está hablando un cartel No me había dado cuenta, cabrón Le está hablando un cartel Don gato el gaturro Yo creo que este video No lo voy a monetizar, güey De ninguna forma ¿Les parece si hoy vemos Los primeros 10 minutos del video? Y mañana vemos lo demás ¿Les parece? No prueben esas cosas Pueden ser hongos alucinógenos Y corren el riesgo De quedar todos chachalacos Chachalacos, dice el verga Tienes razón Tus palabras son sabias, Leomón Pero nunca sabrás el sabor de las cosas A menos que las pruebes ¡Eh! ¡Pingunos no madascar! ¡Fiesta en el árbol baobab! ¿Qué dijiste? ¿O que no me invitaron? Espera No hay ninguna pachangona, ¿verdad? Claro que no Otra vez tuviste ese sueño, ¿verdad? Sí Siempre es igual Soy el rey más increíble de todos, Maurice Y luego despierto para ver tus ojotes ¡Estás hecha toda una Venus! ¡Una diosa por fin! ¡Es el pato, Lucas! El pato favorito de todos los niños autistas Ok, ya me estoy pasando mucho de verga ¡De hecho, eres un primor embutido! ¡Ojo! ¡Ahora dilo! ¡No, gracias! ¡Dilo! ¡Se está ligando a Porky! ¡Se está ligando a Porky! Soy un primor embutido ¡Tienes que sentirlo, nena! ¡Sí puedo! ¡Qué mierda es eso! ¡Así está mejor! Soy un primor embutido Y más de uno de ustedes se la jaló con eso ¡Ya, ya! ¡Tampoco exagere! ¡Ya sé! ¡Se lo demostraré a todos! ¡Ay! Esta caricatura, hijo de su puta madre ¡Hijo de su puta madre! ¡Ay! ¿Aquí va de nuevo? ¿Qué dijiste, cósmico? ¡Que me gusta el huevo! ¡Eh! ¡Jimmy Neutrón! Quiero bien la pulpa Me provoca gases Oye, no puedo creerlo Tú también pasaste ¡Ah! Esto es épico, hermano Yo creo que vemos este Y con eso acabamos Para el video de YouTube ¿No? Yo creo que con eso Llegamos a los 10 minutos ¿A las finales? ¿Ah? Pelón ¿Pelón? ¿Qué dijiste? Pero si tú también estás pelón ¿Qué no te has visto? No es cierto ¡Ey! Espérate, espérate Ya, 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 ya Bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Y bueno Saben que pueden compartir Suscribirse Darle like, etc, etc, etc Y pues bueno Este video fue editado por Aquí está su red social principal En la cual ustedes pueden contactar con él O cualquier cosa Para cualquier comisión Etc, etc, etc Pero bueno Recordarles que De este lado te voy a dejar El botón de suscribirse Y de este lado Una lista de reproducción Por si este video no te convenció Puedes ver otro Y ya si te gusta Te suscribes Pero bueno Espero que les haya gustado mucho Recuerden Twitch.tv Todo este tipo de contenido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye Bye